¡Influencer de Orgullo Peruano! ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo no van a ser influencers de orgullo peruano, emprendedores? Que piensan, por supuesto, en nuestros niños, niñas en los más pequeños de nuestro país, que quieren que tengan un retorno a clases saludables, seguros. Pero estas son las influencias que necesitamos el día de hoy, emprendedores, innovadores, ¿no? Peruanos y peruanas con una conciencia social, además, que vale la pena resaltar y por eso están aquí. Claro que sí, estamos en compañía de Elba Ailas, licenciada en enfermería y vocera del proyecto FortiCao, con Julio Garay, ingeniero, gründis real, vocero del proyecto NutriH Cacerito, también de Radio Nacional, y con Fernando Rodríguez, especialista de ProInnovate, porque hablaremos el día de hoy sobre innovadores, como están aquí presentes, que han creado elementos fortificados que combaten la anemia. Por eso decía yo, un regreso seguro a clases. Y todo esto, ojo, en el marco de una campaña llamada Produce Contigo al Colegio. Empezamos contigo, Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Mirna, ¿cómo estás? Muy buen día, muchas gracias por la invitación. A ti por acompañarnos. Coméntanos, por favor, sobre esta campaña y cómo preparamos a las familias para que sus niños, sus niñas, regresen a clases justamente con esas características, bien alimentados, sanitos, fuertes, y que eso se mantenga durante todo el año. Así es, efectivamente, bueno, como sabemos, tenemos, sobre todo en la parte sur del país, bastantes problemas sobre la anemia. Y afortunadamente tenemos emprendedores como las que tenemos hoy día que hemos venido acompañándolos desde Proinnovate desde algunos años atrás y que hoy día el Ministerio de la Producción produce, ha lanzado esta campaña para que de alguna manera podamos llegar también a esas zonas donde más se requiere, ¿no? Se requiere de los niños que sufren de este tema, no solamente niños, también adultos, que también sufren de ese tema de anemia, que es un mal que no tiene un síntoma visible. Pueden haber personas que estamos con anemia y estamos trabajando normal, caminando normal, estamos haciendo nuestras actividades normales, sin embargo, si no hacemos un diagnóstico, un análisis, no nos vamos a dar cuenta, ¿no? Por supuesto. Y tiene, ojo, un impacto igual en el aprendizaje, ¿no? Por eso que hay que, en este caso, enfocarnos en nuestras niñas, niños y adolescentes que están en etapa escolar. Julito, ¿cómo te sumas a esta campaña? Bueno, tú ya eres, como decíamos, caserito, bastante conocido en el mundo de, digamos, la manera de combatir la anemia, ¿no? Muy buenos días, Mirta. ¿Cómo estás? Muy buenos días a toda la población peruana en general. Agradecido por este espacio y también agradecido a Proinnovate por darnos este apoyo. El año pasado terminamos una investigación bastante importante en el tema de la microencapsulación de hierro con el enfoque de la lucha contra la anemia y la destrucción. A lo largo de estos tres años hemos desarrollado distintos productos, tanto la galleta, los chocolates, los desayunos instantáneos, los panes de molde y ahora podemos decir que contamos con 22 productos que combaten la anemia. Qué maravilla, ¿no? Y qué maravilla poder acompañar a nuestros emprendedores innovadores, ¿no? Que tienen esta característica además tan importante de la innovación para solucionar problemas como lo hace Proinnovate, ¿no? Estamos ahora solamente con dos de los emprendedores innovadores, pero son muchísimos aquellos que han sido beneficiados con cofinanciamiento, con capacitaciones técnicas y mucho más. En tu caso, Elba, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día, Mirta. Muchas gracias también por la oportunidad. Yo represento a WALA, una empresa con orígenes sociales. Ya hace más de 30 años que surge esta problemática preocupante para nosotros. O sea, la preocupación siempre está. Hace más de 50 años, si no me dejan mentir las personas mayores, el problema de la anemia ha sido bien incidente en nuestro país. Y WALA siempre enfocado en la nutrición también. Así es. WALA empezó como una empresa solo enfocada en el sueño de disminuir la anemia en nuestro Perú. Y qué maravilla que lo comentes desde hace 30 años, ¿no? Porque hoy, no digamos que es lo común, pero las empresas ya tienen esa necesidad de nacer con un propósito, ¿no? Así es. Especulado a una problemática en la actualidad. Pero hace 30 años no había necesariamente ese pensamiento. Sí, porque hace 30 años nadie hablaba de emprendimientos, nadie hablaba de hierro hemínico, nadie hablaba de esas cosas, ¿no? Entonces fue Aquilina la que fundó la empresa, quien vio este problema en la selva y ahí empezó la historia, ¿no? Haciendo investigación, demostrando la eficacia del hierro hemínico ante este problema. Y una vez demostrado, se pensó, ya bueno, señores de los programas sociales, señores del Estado, aquí está. Aquí está demostrado que el hierro hemínico funciona, que en un mes estamos libres de anemia. Claro, que hay cambios. Pero nadie respondió. Y es así como nace ya como empresa. Y así venimos trabajando en este tema, ¿no? Enfocados en dos cosas, la fortificación de alimentos y la educación nutricional. Por supuesto. Porque solamente fortificando los alimentos no vamos a conseguir nada si es que la gente no toma conciencia, no comprende el impacto que tiene la anemia en el desarrollo del niño y por ende de la familia y de la sociedad para decidir hacer un cambio. Y ahí es donde estamos trabajando. Y ahí está lo que nos toca a nosotros también, ¿no? Esa responsabilidad de promover una cultura de prevención, de atención, porque muchas veces niñas y niños adolescentes ya tienen el diagnóstico de anemia, ¿no? Y hablabas en algún momento, Fernando, sobre adultos. Claro, el adulto con anemia es seguramente un niño o una niña que no ha sido tratado a tiempo, ¿no? Y se va arrastrando ese problema, ¿no? Desaparece. Así es, efectivamente, ¿no? Lo que comentaba, Abel, este... El tema de la anemia que tiene muchos años ya en el país. O sea, tratamos de resolver este problema y todavía lo tenemos presente. Entonces, creo que desde ese punto de vista, el acompañamiento que hacemos a los emprendedores que justamente enfocan esta necesidad o este problema que tenemos en el país, es que tratamos de acompañarlos no solamente con un financiamiento, como decías también tú, sino con un acompañamiento técnico de alguna manera, con un acompañamiento financiero. Bueno, estamos siempre con ellos. En el caso de Forticao, ya han sido cofinanciados hasta en tres proyectos. Sí, nos han financiado dos, validando nuestra segunda presentación, que es la que tiene más pegada el chocolate. Eso, que dice. Y ahora estamos con un tercer proyecto. Nosotros estamos así convencidos de que la única instancia del Estado que da oportunidades y brinda apoyo a las empresas es el Ministerio de la Producción a través de Proinnovate, en este caso. Palmas para Producir y para Proinnovate. Porque si no... Por lo que se está haciendo hace muchos años. Sería mucho más complicado. Porque hacer empresa en el Perú es... Es cierto. Es de valientes. Es de valientes. Es de valientes, como dicen, la frase del día. Es de valientes hacer empresa. Por eso que se necesitan aliados, ¿no? Y en este acompañamiento que comenta Fernando se les hace a los emprendedores, a los innovadores, no solamente con financiamiento, con capacitación técnica, también con visibilidad, ¿no? Porque esa es parte de la campaña. Estamos con dos, pero hay incluso más emprendedores que tienen esta misma ruta, ¿no? Sobre abordar la anemia, combatir la anemia. Sí, efectivamente. Bueno, tenemos varios proyectos en los diferentes concursos que tenemos también. O sea, nosotros tenemos varios instrumentos. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema de los startups, que son emprendedores dinámicos, digamos. De alguna manera son unos emprendedores que arriesgan mucho, pero que nos presentan también este tipo de soluciones, ¿no? Por el lado de Julio también, por ejemplo, ellos han participado en otro concurso, el caso de Forticao también. Bien, entonces tenemos una gama de instrumentos que nos permiten, de alguna manera, hacer que los empresarios o aquellos que quieran arriesgarse, porque la innovación, el emprendimiento es una forma de vida. Por supuesto. Para valientes, efectivamente. Para valientes. Entonces, creo que estamos ahí siempre para apoyarlo. Qué lindo. Y proyectos, ojo, en diferentes etapas, ¿ah? Para aquellas personas que nos escuchan y aún no son emprendedores o aún no son emprendedoras, podrías tener un proyecto ahí en estudio, ¿no? O quizá empezando un año, dos años. O en idea, ¿no? O en idea, incluso, es cierto, ¿no? Y hay, como dice Fernando, diferentes instrumentos pensados en ti, ¿no? Para que ese emprendimiento vea la luz o para que crezca o para que se diversifique, ¿no? En el caso de Forticao, por ejemplo. ¿Qué recomendaciones nos quedan algunos minutos podrían dar tanto Elvita como Julio para los papás que nos escuchan, para las mamás, ¿no? Para que tengan ellos conciencia sobre la importancia de consumir alimentos ricos en hierro. Bueno, lo primero es, sería ideal identificar cuánto tiene hemoglobina mi hijo. Sí o sí, ok. Y ahí yo estoy segura de que teniendo esa información voy a poder proporcionar un alimento acorde a la situación, ¿no? Porque, como decía, muchos padres desconocemos cuánto tenemos nosotros mismos y estamos felices y en el colegio, los niños igual, pero no tenemos idea. Y se pasan los meses, los años. Entonces, es ideal saber eso. Y lo otro es incrementar, incorporar los alimentos ricos en hierro en la dieta diaria. Los alimentos ricos en hierro como hígado, vaso, pescado, etcétera, la sangrecita, todos los días, no variando, ¿no? Pero todos los días en la dieta diaria. Algo, todos los días. Sí. Porque a veces nos confiamos y no lo hacemos. O porque no le gusta o porque no quiere comer el niño, qué sé yo. Y ahí es donde está la alternativa, por ejemplo, en el caso de Forticao, prepararlo con su mazamorra, prepararle panqueques con Forticao, que puede ser con... Y diferentes platos, ¿no? Con las frutas. Es muy maravilloso, que hay presentaciones. Sí, y puedes variarlas y tú darle un día el chocolate, el polvo, etcétera, pero asegurándonos que cada día reciba una dosis de hierro, especialmente mínimo, ¿no? Es el que tiene mayor ventaja en relación a los otros días. Es un hierro tratado, ¿no? No, no es tratado. ¿A qué se refiere? Más bien es un hierro de origen animal, que no es directamente... Que tiene un valor nutricional altísimo. Sí, tiene un mayor porcentaje de absorción en relación a los otros tipos de hierro. Por eso es que en menos tiempo te mejora los niveles de hemoglobina. Perfecto. ¿Y qué es el hierro que también utilizas, Julio, para tus productos? Sí, claro. Y acotando de ello, también me gustaría, ya que estamos pocos días a que inicie la clase, fomentar el tema de las loncheras saludables. Ajá. Siempre se han hablado bastante y han puesto énfasis sobre los kioscos saludables. Y es el momento de que quizá este año se pueda tener en cuenta los productos enriquecidos, en este caso los productos que tengan alto contenido de hierro y un alto contenido de proteína. Con ese mismo enfoque podamos disminuir los altos índices de anemia. Por favor. Lo que nosotros como marca NutriH también no solamente es vender los productos, sino enseñar, dar las capacitaciones a las mamás, porque son ellas quienes preparan sus alimentos para sus niños. Entonces la alimentación viene desde casa. Fomentemos ese hábito de consumo saludable, de productos enriquecidos con hierro, de poder, tal como lo acaba de mencionar, Elba, de poder tener ese hábito y este momento de poder luchar contra la anemia, sinceramente. Claro que sí. Y que se sumen también mujeres embarazadas. Claro. No es cierto. Desde el embarazo ya hay que cuidar, por favor, a ese bebé que está en camino. Nos queda un minutito, Fernando, por favor. ¿Dónde pueden encontrar más información también aquellos peruanas y peruanas que han estado escuchando o viendo esta entrevista y que necesitan más información, sea de los productos que presentan tanto Elba como Julio, o también sobre los instrumentos que tiene justamente Proinnovate para los emprendedores? Sí, gracias, Mirta. Mira, toda la información que pueden encontrar los emprendedores y empresarios, también están en la página web de proinnovate.gov.pe o entrando por la plataforma central que hoy tenemos, go.pe, que es mucho más sencillo, y buscar la plataforma de Proinnovate. A través de esta plataforma pueden encontrar todos los instrumentos que tenemos y, bueno, también comentarles que este año 2024 ya tenemos programado 21 concursos en total, todo el año, ya lo tenemos programado. Estamos lanzando este mes de febrero, a fines de este mes de febrero, estamos ya lanzando varios instrumentos y a lo largo del año vamos a ir también lanzando los otros que faltan. Entonces, tenemos para todos los emprendedores, para las empresas que quieran participar y ser cofinanciados los proyectos. Por favor, a explorar ya, ya, en las redes de Proinnovate. Momento de despedirnos, muchísimas gracias a nuestros invitados por habernos acompañado en este bloque y a ustedes que están siempre en sintonía de Radio Nacional y de Activados. Con nosotros hasta mañana, a las 8 de la mañana, sigan por favor en nuestra programación porque viene dentro de poquito, ya, algunos minutitos nada más, Nacional Deportes. Chau, chau, chau.